Música Pues bueno amigos, bienvenidos sean a Skyrim, la hija del dragón Y bueno, déjenme contarles algo terrible que me acaba de pasar, bueno, el fin de semana ¿What? ¿Vieron cómo se puso todo? ¿Qué pedo? El pasado fin de semana vinieron los primos y como es costumbre de los primos Meterse a mi computadora y hacer lo que su chingada gana se les da Lamentablemente se pusieron a jugar a Skyrim y me dejaron aquí Y bueno, lo que había quedado de la misión de Alduin, pues ya la pasaron ellos, lamentablemente Así que pues déjenme les cuento lo que ha pasado Porque tuve que buscar videos y eso para saber acerca de esta historia Lo que pasó fue que llegaron unas minas Duenmer, se recuerdan que era en las profundidades Y bueno, hay unas setas gigantes, un montón de monstruos, es una supermina enorme Hay un montón de cosas, no la descubrieron toda por desgracia Subieron de nivel y me pusieron un puntito, creo que en herrería Por cierto, porque éramos nivel 44 ¿Qué otra cosa interesante había pasado? Bueno, estamos con lo de la guerra de Alduin Se fueron a lo que sería el monte Kilimanjaro Bueno, no, el Kilimanjaro, pero bueno Se fueron al monte más alto aquí de Skyrim, aquí en alto Rodgar Se fueron hasta acá arriba Y se enfrentaron contra Alduin con el grito desgarrador Por lo que veo, porque esta misión ya está adelantadisísima Ok, tengo que ir acá Ahorita les muestro el grito Ok Lo único que hace el desgarro de dragones o ese grito Es hacer bajar a un... A un dragón, ok La verdad es que sí lo veo bastante, bastante bien Pero... Híjole, que la verdad esto se pone loco Cada vez más y más Lamentablemente pues ya no pude grabar esa parte Porque la verdad pues Como les digo Vinieron y hicieron lo que quisieron Y valió gorro mientras yo estaba trabajando Pero bueno ¿Qué otra cosa? Y ahorita vamos a terminar con la guerra Vamos a hacer un pacto con... Con capa de la tormenta Y estos de aquí, los rojitos No me acuerdo como se llaman Pero para hacer un pacto de... ¡Hora cabrón! ¿Ahí hay algo? ¿Ya vieron? Déjame ver hacia dónde estoy volteando a ver Ha de ser esto Sí, ha de ser eso Ok, entonces para hacer este pacto de paz Para que se termine la guerra Fuimos a hablar con los viejitos de hasta arriba de la montaña De Alto Rodgar Que ellos son neutrales y que todos los respetan mucho Para que ellos hagan el pacto de paz entre las naciones Porque los dragones también los van a hacer caca ¿No? Si quiere detenerlos Explícame de nuevo por qué desperdició... Ok, vamos a ver Solo con este tío ¿Te has cambiado de opinión? ¿Al final has decidido servir al imperio? No Estoy conforme con prestar mi juramento a la vez Ya veo Bueno La legión seguirá aquí cuando cambies de opinión Ok Pero no me dice nada para hablar con él ¿Qué mayor gloria existe que servir al emperador y a sus ciudadanos aquí, en Skyrim, en estos días de tanta necesidad? Ajá Ok No sé qué ha pasado que no me deja No me da opciones ni nada ¿Saben qué vamos a hacer yo creo? Yo creo que vamos a mejor hacer otra misión Otras misiones En lo mientras, ¿no? Espero que todo esté en orden También lo espero yo, carnal Bueno Tenía yo pensado, de hecho Que vamos a ir a Cuenca del Dragón A hacer un par de cosas primero Es que hay un montón de cosas que hemos dejado atrás No sé si se acuerdan Que nos llegamos a topar Bueno, de hecho, también esa parte Miren, eso Lo de las máscaras No lo hemos terminado Ok Tenemos muchas cosas por hacer, Wanda Muchas, muchas cosas Déjenme pensar ¿Qué teníamos que hacer? Ok Vamos a mejorar al doble Nuestras armas Porque ya tenemos el punto de habilidad En ese de herrería Ya lo tenemos Déjenme ver ¿Dónde me lo pusieron el de herrería? El nuevo punto Los pinches primos que se vinieron a jugar Dijeron que en el de herrería Pero no me dijeron cuál Había dos puntos, de hecho Oh, lo de discreción También quiero subirlo Que siento como que ya me están escuchando Ok, ya, ya vi Pues este de aquí Herrería enana Fue lo que nos pusieron Bueno No hay pedo Esa es armadura pesada Y no tengo casi puntos De hecho, creo que ni tengo ni puntos De armadura pesada También aquí tenemos Un escudo Que nos dio un güey Que se robó el escudo De hecho No sé si recuerdan Y me cae que estuvo cañón Muy, muy cañón Esas minas Duenmer Que llegué a topar También estaban llenísimas de cosas ¿Cómo se llamaba? Ay, que aquí no está Venme Está para arriba Para arriba Diario corazón Champiñón Carne, carne Humana ¿Por qué me las pondré en rojo? ¿Quién sabe, güey? Belladama 22 Amatista Chingao Bueno Entonces no vienen cuero A decir Tiras de cuero Más bien, ¿no? PRC Ah, justamente aquí están Típico Llevamos un chingadazo De estas madres No hay pedo Llevas demasiadas cosas No hay pedo Lo que pasa es que también Traigo esta madre Azote de dragones Está buena la katana Sin embargo La voy a dejar Porque la neta Se le acaba muy rápido Su punch Ok Mueva esa Creo que con eso Estaría bien Nada más Para irle subiendo Un poco al de Dos manos ¿No? 15 de elocuencia Ay, mierda Es que esto está bueno No, lo voy a dejar Ok Todo eso Hay que ir a dejarlo También Bien Ok Volsung no Pociones Ingredientes Ok, dejo esto 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 Corazón de Deedra Y es que todas estas cosas Son cosas que sacaron Mis primos de allá Perla pequeña ¿Para qué se me dan las perlas? Pon, te la come Ajá Esto lo dejo Lo dejo También Putrefacción de Namira Renánculo encorvado Raíz de Niren Raíz De Niren Carmesí O sea, vean Estos son de las minas O sea, que los encontraron En las minas Sales de escarcha Esto me lo voy a llevar también Porque yo creo que nos vamos a ir a meter después En las minas Sales de fuego Ok El vacío Springan Ajá Zeta brillante Ok Libros 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 Campaña Cinderion Urag Ven, o sea Por ejemplo Esto No manchen Este es el pergamino Antiguo Jejeje Está buggeado Se buggeó ahí Extrañamente Pero bueno Escuma Cuchara No mames Una cuchara Qué pedo What Ok Y eso no era mi intención No se ve nada Órale Qué loco, eh Creo que con ese pergamino Podías ver a Alduin Y esas madres Pero bueno Ni pedo No hay de otra No hay de otra Y aquí habíamos dejado cosas que Oh, aquí tengo esa madre La estrella de Asura Sí, cierto O sea, como pueden ver Tengo Un revoltijero de cosas Cañón Muy cañón No, la verdad es que Sí está muy Machín 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 300, 600 395 Fuck Matista Perfecto Botella de escuma Cuchara Eso ahorita vemos Diamante Esfera de sintonización Esto son de misiones Esmeralda Esmentos de No sé para qué sirvan Chale Me quedan 186 Ganzúas Tenía 225 Qué pedo Granate Granate Perfecto Lo de fin Lingote de corindón Fuck Mineral de hierro Mineral Ajá Saben que voy a dejar aquí Los minerales Porque ahorita no creo Utilizarlos para nada O tal vez sí O tal vez sí Bueno, no, no sé No sé Ahorita vemos Rubín Tintero ¿Por qué traigo Tintero ¿Por qué traigo tintero? ¿Quién sabe? Zafiro Zafiro Perfecto El pedo de Madesi Es que no sé dónde está Banda Oh, qué más me falta Qué más me falta Banda Ok, ya sé qué más me falta Esas chingaderas que traigo por ahí variadas Como por ejemplo esta Y el tintero Las voy a sacar del inventario Porque no sé qué chingados hacen ahí Digo, eso está bien No tenía tintero ¿No? Ya se cayó toda la tinta, cabrón Yeeeh Y la cuchara esa la voy a poner hasta allá ¿No? Huevo Aguevo, banda Nada más que Vean, o sea, por ejemplo Aquí tengo estas madres La otra katana, cabrón Y la otra la dejé ahí arriba Y tengo un chingo Un chingo, un chingo de cosas Por aquí, por allá Por todos pinches lados Este es el pinche bastón Ahí está esa pinche super espada extraña, güey O sea Vale, vale cacahuatenco, ¿no? La neta Qué güey Guayabac Tengo esa más de ingredientes Libros Ah, déjenme dejar esos pinches libros Porque la neta siento que no sirven pa' nada, cabrón Y el pergamino antiguo también lo voy a guardar Porque Está cañón estarlo trayendo Chingada madre Objetos de misión Nota de hurac Esto sí Supongo que esto Híjole, no Sí lo voy a dejar porque pesa No seas mamón ¿Es en serio? ¿Es un objeto de misión eso? Fuck Es que me pesa esas chingaderas Ese tipo de cosas me pesan Pero bueno Estos por ejemplo Me los llevo Porque es para abrir cerraduras Por eso sí Me los llevo, ¿no? Yo creo que voy a tener que poner a beber pociones con lo pendejo Porque si no No es de tontería y media Este del escuma Esto se supone que es droga Aquí en Skyrim Te enloquece esta madre En la escuma Entonces debería también por ahí venderlo Yo qué sé, ¿no? Ok, vamos a Arreglar este pedo ¿Va? Vamos a ver si lo podemos mejorar al doble O si se necesita Otro tipo de cosas Según yo nada más era el cuero No creo que se necesite mineral Creo que era aquí A ver, aguanten No, estos requieren lingote de ébano Y no Requieren lingote de ébano Ok No es aquí Entonces, ¿dónde chingados serán? No, esto es para curtir pieles A ver, ¿aquí será? Mira, ya tenemos de los enanos Y parece de samurai esta madre, ¿eh? ¿Cuánto en el...? ¡Ah, la verga! Tiras de cuero Lingote de hierro Lingote de metal de enano Lingote de acero ¡Ah, su puta madre! Ni es un chingo de cosas, güey Pero ya tenemos herrería enana Fíjense qué chévere Cuero Eh, ¿dónde será? Para mejorar las armas Tachonada, cuero Hierro, piel ¿Dónde era, banda? ¿Dónde era? Según yo era ahí, güey, ¿eh? De hecho O sea, aquí no Porque eso es para los lingotes Según yo es esto Es aquí Lingote de hierro Lingote de ébano ¡Ah, la madre! ¿A poco tampoco ya se...? ¡Ay, no manchen! Espérenme ¿Me fijan algo? Sí, güey Déjenmelo lleno con gemas del alma, ¿no? Gemas del alma común Inferior Insignificante Del alma negra, güey A ver Otro más Ahí está, güey Sí, porque ese arquito vale oro, carnal ¿No? La neta ¿Y tengo...? ¿Cuánto de dinero tengo? Seis mil ¿Saben qué? Es que esta cañón No viene lo de mejorar las armas Y es aquí Pero no viene, maldita sea Así que Vamos a irnos A buscar la Piedra Espérenme, espérenme Antes de movernos Ya sé que estoy dando bolitas a lo pendejo Pero os no No preocupéis, banda No preocupéis Déjenme ver si lo traía No creo No, no lo traigo Vamos a buscar el tesoro De la piedra de Del amante O de la mujer O no sé qué madre ¿Cómo se llamaba? Por aquí debe estar Ok, aquí hay dos mapas Del tesoro Pero no recuerdo cuál era Creo que era el X1 O sea, el 11 Libros X No era este X Nada más era Sí, es este, miren Lo de arriba No sé qué sea Lo de arriba de la X No sé qué sea Dice que hay un tesoro Ahí en una isla Pues dónde están las piedras Y lo de arriba Tal vez sea en una construcción Un castillo O algo así No sé Vamos a buscarlo Digo, sí he estado En esa piedra Por eso Me imagino Que podemos encontrarlo ¿No? Entonces vamos a buscar La piedra esa Ya la debemos De tener señalada Piedras del guardián Debe estar por acá Piedra Piedra de la dama Creo que es este No estoy seguro Es que hay uno Que es del amante Y otro que es de dama Entonces va a estar Un poquito cañón Encontrarlo Ven, aquí estamos ya Ok, aquí estamos Ahora vamos a ver Vamos a ver Si es aquí Porque Híjole A ver que me la aplican Ok, yo veo Esto Ok, sí Ah, no mames Está abajo del agua Entonces Ya sé dónde está Ya sé Porque en el otro Skyrim Que tenía antes Se vio De hecho Que lo encontramos Por error Oh, miren aquí A huevo De hierro, carnal Mira, bien cagado Esta pinche vieja Como que bien suavecito Está bajo el agua Ese pedo Banda Debe de haber un dungeon O algo así Bajo el agua Ok Tenemos Esta madre Esa es la construcción Supongo Que se ve Debe de estar Por acá Bajo el agua Puta madre Puta No se ve nada Güey Espérame Miren Así se ve más chévere ¿No? Me está moviendo La corriente ¿Qué pedo? Según esto Debe estar para allá No sé Lo que recuerdo Es que había también Un pinche barco Hundido por aquí Güey Espérate Sube tantito Yo no veo Ni madre Miren ahí está El barco hundido A ver Déjenme ver Lo del mapa Porque la neta No lo entiendo Chido Si Se supone Que es por aquí Ok Ahí hay una Cordillera No sé qué madre Supongo que es esta La cordillera Esa No creo que sea Esto Fuck Ok Si debe de estar Por aquí ¿Qué es eso? Un pez Asesino Qué chingados Bueno Vamos Vamos a investigarle Porque si no Orales ¿Hay una raíz de Niren? ¿O qué pedo? Creo que hay una raíz de Niren Aguanten Porque A huevo Esas las tengo que Recolectar Oh pinche Vero Ven O sea Me faltan cuatro Un pinche oso ¿Ya vieron? Un pinchoso A ver aguanten What ¿Qué le hizo? Convertió un oso En una gallina Ok Creo que eso no Estuvo muy chévere Chévere ¿Qué osito? ¿Te da miedo el agua? ¿What the fuck? Esperen 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 Déjenme ir A ver ¿Qué pedo? Ya Lo maté Lo hice Cenizas Restos Fantasmales ¿Pollo de canela? ¿What? Casi un bollo de canela En el agua Les digo que está cabrón Este pedo Si había un dungeon Yo recuerdo que había un dungeoncito Por aquí bajo el agua Pero va a estar En chino Encontrarlo No Y aquí se me hace que no No es por acá Oh Una raíz de Niren Aguanten Ahorita vamos por esa raíz Si las necesito Ya quiero librarme de esa pinche misión no tan apestosa Ya no le vuelvo a hacer ninguna pinche misión a ningún pinche Este pendejo de pócimas o magos Putas en puro pedo Ya me faltan tres Mira aquí anda un pinche pez asesino Ah Era un conejo Un conejo buceador ¿Qué pedo con el conejo? ¿Qué pedo con el conejo? Ya se ha salido Puta no sé si va por aquí o no Otra vez Ahí hay un wey Ah chinga ¿Qué? Hice un drémora Espérate cabrón Hice una drémora Lo convertí en drémora ¿Qué pedo? Adiós 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 Ven acá hijo de tu pinche madre Ay wey Ay wey Ok Ahí hay algo Ay hay un pinche mago también Ahí se ven Ahí se ven ¿Qué pedo wey? ¿Ya se chingo a ese wey o qué? What? ¿La piedra? ¿Dónde está la pinche piedra? ¿Qué pedo banda? ¿Ya se fue? ¿No estaba ahí? Ya, ya se fue No, sigue por aquí No, sigue por aquí Que pendejo Bueno, vamos a ver si lo alcanzamos Ahí está, miren Ah, tu puta madre Vamos, otro efecto diferente Moco Mamaste por Lentiux Chale con el Se veía muy raro esa piedra La neta La neta, la neta Vendí Uris Ahí está Ahí está esa chingadera Con chingados, ¿no? Miren Ya lo vieron Aquí está esa madre A la verga Wey Hay un pinche pez asesino Ahí no me ha visto Si le dicen querer Aparte Ah, no mames Le dicen querer Wey Estaba como Como envenenado ¿Vieron? Estaba verde el wey Aquí está Pinche mamada Carne de almeja Dale wey No sé qué es eso Pero me lo llevo Persebes Pongo Una masa Unas tijeras Ok, espérame Persebe Nórdico Ah, sí es esto Visibilidad Espada de eva No, pues está bien aquí Esa es la neta Pero Espérame Ahorita Otro pinche pez Mordelón Mírenlo Qué wey Muédele Con ganas Cabrón No mames Con todo lo que tengo De vida Nunca me va a matar Ese wey No hay más De esas chingaderas Bueno, ya, ¿no? Ya me estás Mordiendo las nalgas Ya estuvo Pues era eso, banda No, o sea, no había otra cosa ¿Dónde estás? Puto Puto ¿Saben qué es lo malo De este pinche arma? Se acaba bien rápido Pero rápido Se llenó con una gran gema Del alma A ver qué pedo Miren esta Ya Ok, pues encontramos El tesoro Al fin y al cabo Pero no mames Bien, ¿hasta dónde fui? Se me hace que no era aquí, eh Estoy demasiado lejísimos Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué chingados Hacemos, wey? ¿Qué otra cosa nos faltaba por hacer? Ya no me acuerdo Se me fue el pedo Con todo esto Oh, me sigue Pinche pez No mames Ya, ¿no? Ah, ya Dejó de chingar Bien, ahí se ve que hay raíz de Niren A ver, vamos a ver Digo, es que brilla Pero muchas veces se queda el brillo ¿Quién sabe por qué? Es como que se buguea No sé qué mal Sí, miren, ya no hay nada Es aquí donde sale La raíz de Niren ¡Hora, wey! ¿Por qué se ve así? Si ya estoy hasta el fondo Extraño, ¿no creen? Bueno, pues Ay, ya valió Ya les iba a decir Voy a aprovechar el bug Pero pues ya valió madre ¿Saben qué? Tengo ganas de meterme a Nadar No, no sé Ah Las minas enanas Miren No veo ni madre Raro aquí ¿Por qué hay ruinas? Pero no hay nada, wey Espérate Espérate Será más bien que esté por aquí, ¿no? Ahí está Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Oh, presto para la orquesta Pero no creo ni que sea ese ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe? Mejor si ya lo tomé y... Sigo chingando, ¿ah? Está chido este pedo Con mapas del tesoro Yo no veo nada raro La neta Bueno, banda Pues vámonos a las minas Enanuskas Creo que esa es la misión principal Sí, estación sin fin Un caído ¿Consigue ayuda a los barbas grises? Este es lo... También ya lo había hecho Vuelta a las raíces Ah, ya sí O sea, tengo que ir primero con un wey a hablar Y luego otra vez con los barbas grises Luego tengo que ir con otro wey a hablar Y luego con los barbas grises Y así, supongo Porque ya vean que no me dejaba ese cabrán Colorte de viento Aullante Ah, bueno Les voy a enseñar el grito Déjenme ver Lo que hice no era Uy, ¿qué pedo? ¿Peses asesinos o qué chingados? No sé qué sea eso Pero ahí por ahí hay tres weyes Ok Se llama desgarro de dragones Esta madre Pues lo que hacen nada más Es bajar al pinche dragón O sea, no los matan Es esta madre ¿No? De ahorita que cargue Chingao Ok Pues para serles sinceros No me acuerdo Donde chingados era Lo de la mina Según yo era por aquí No, esto es laberintia ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? No sé un guardia del norte A ver Déjenme viajar aquí Porque Era por la nieve De hecho Era lejos Pero no No lo topo Eso es lo malo Ok Aquí no era Aquí era donde maté A esos putos ¿No? De los elfos Sí Aquí fue donde maté Los putos elfos Creo Oh no No olvídalo No Cabrón Dios Y en lo oscuro Se ve bien De la verga We A la Dragón ¿Dónde? Ahí está Agüe Voputo A ver si Hijo de A ver si lo puedo bajar Así como les digo Lo obligas A que ya no vuele El cabrón Está bien chido ¡Ahí no seas Mamón Güey ¿Es en serio? Ok Pinche dragón Gay Vale verga Ya se fue el hijo De la verga Sí ya se fue Bueno este es el grito Ok Este es el pinche grito Nuevo Se carga Super rápido Pero pues La cuestión es esa Por ahí anda Ese pinche dragón Todavía ¿Saben qué banda Que no era por aquí Güey Toda Crania del lobo No ¿Será hasta acá? Es lo que no sé Banda Es lo que no sé La neta Puta Ese pinche tesoro Me costó un chingo De tiempo Y se me hace Que ni siquiera Era ese Y aquí tampoco Aquí sí fue Donde maté A los Pendejos esos De los Elfos Son completadas Completadas Punta de la alpía Punta del dragón Chale Banda No me acuerdo Fuerte Alcón de las nieves Respiro De los muertos Es que no recuerdo La neta Bien A ver Vamos acá Es que recuerdo Que era en la nieve Pero no No estoy chido No estoy seguro Y la neta Es que esa mina Si tiene un chingo De cosas O sea Yo así como Vi los videos Había un Puter Y madral De cosas Oigan Aquí era donde Un zorro Drogado Me atacó ¿Se acuerdan? Me lleva La burger No es ahí Güey Es que es donde Había nieve Pero no creo Que sea por aquí Piedra del noble Oh miren Salón de los vigilantes No lo he descubierto Capilla No Pinche madre ¿Dónde era güey? Es que si era en la nieve Pero no recuerdo Chido Fuerte Uy No Y era hasta arriba Yo recuerdo Que era hasta arriba Chingo Deceptin Signo Ah Por acá Por acá ¿Saben por qué? Bueno No por hasta allá De hecho Está retirado De donde está Pero bueno Ya Algo es algo ¿No? Miren Aquí me metí Con ese güey Que está encerrado Y la puta madre Ah Estamos por acá Ok Tengo ganas De ir a investigar Qué más hay Por ahí Vamos a ver Qué hay ¿No? Qué pedo Ya que estamos aquí Supongo que hay un lugar Miren Allí hay algo Una planicie O algo así Nomás que hay que tener Un chingo de cuidado Aquí Güey Porque el agua Sí está bien Pinche profunda Aquí Miren Es pinche hielote Se ve bien chingón Ojalá haya de esos Jorkito Jorkito Como se llamen Esas Esas madres Porque la neta Quiero utilizar Mi bastón Mi bastón Mágico Órale güey Y aquí Qué pedo Se me hace bien extraño Esta parte Güey La neta Ay no mami A la puta Ay me espantaron No mami Chinga tu madre Te convertí en conejito Chinga tu madre Te convertí en conejito Otro conejito Yeee Eh Conejitos asesinos Puto Huye Huye Como el puto Que eres Tráese Ah o sea Se Se desconvierten Después de un rato A volar Puto Órale Pendejo No le paso nada Esto Soy la pistola Carnal Vamos a ver Que mas hay No Se me hace bien extraño Esto Estoy alejándome Más Y más Y más Hasta acá Nunca había llegado Miren Vale verga Pura carne de almeja La otra no me dio Otra cosa Si Huevo Pura pinche Carne de almeja Oigan lo que si es que hay un chingo Supongo que cuando Suena así como Crack Ese pedo es de que si Si me dio Algo chévere Chévere chase No No mas que pues No te lo digo Ah que lave Ja ja Vamos a aprovechar Que es un pinche Cangrejito Pedorro Ah chinga Tu madre Wey Que le pasara Si le grito Ok No le paso nada Espérate Cabron Ah Jale Este padrino No mames Bueno Espérate Ah 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 Ok Ahora si pendejo No mames Ve lo que le quedo de vida Comes Quítate Puto Puto Oiganle Nunca había hecho Esa escena Esa escena Con la daga Eh Y vean Que por allá Hay más cosas Y demás Aquí no hay De esas chingaderas ¿Qué es esto? Pes asesino X Quiero ir acá Quiero ver A ver Que hay ¿No? A ver A ver Que hay A ver Que hay ¿Ven? ¿Cómo se le baja En corto A esta madre? Vale Gorro Pendejo Supongo que no hay Ni madre Pero Igual venimos ¿No? A ver Que pedo Por allá Hay más Ahora ¿Qué pedo? ¿Dónde está? A su puta Madre Yeee Chinga Ya no Ya cambia De pinche Madre Huevo Ok Hielo Truenos Bomba Yeee Ya puse unos Vergazos Y listo Se cayó O sea Como pueden ver Ya no me hacen Ni madre Esos güeyes Vean lo que me bajó No manchen Así que Échale ganas ¿No? Carnan Se me hace raro Que no haya Ni madre Eso está bien Profundo Ahí hay mineral Cabrón Siento que estoy Relejisisis Isis Isis Isimos Ah Chinga Beta De plata Órale Cabrón Que loco Eh Eso si que No me la esperaba Pero pa nada Güey Que pedo Échale Échale Chinga ¿Y esto es Hulk Oye Ah Que su puta Madre Que bonito Chingan Eh Saben que Ya Estos güeyes Lo que quieren Es Chingar Nada más Ah Que bonito Entre todos Hijos de su puta Madre Toma Ahí me guardas Esto Carnal Por ahí Hay otro Puto Que pedo Güey Con la banda Todos Todos me atacaron ¿Por qué? Ha de estar Allá arriba ¿A qué sirve El comillo De jorker? Quien sabe Lo pesa Uno Si Se muestra Que está Allá arriba O allá atrás Debe ser Un pinche Horker Supongo Que estos Yo los mate Pero No recuerdo Haber pasado Por aquí La neta No me acuerdo Haber pasado Por aquí Mira ¿Qué es la puta? ¿Qué donta? Mira Aquí más mineral ¿Qué pedo Con la cabra? No mames Ahí va Una cabra ¿Qué pedo Güey? No mames Estuvo extraño Eso Estuvo muy extraño Es oricalco No Ahorita no quiero Hacerme Armaduras pesadas Todavía ¿Cómo me subo? ¿Puedo subir Por acá? Aquí Está El puto Su pinche Madre No puedo Subirme Pero Si Está Aquí Arriba El Güey Pues Supongo ¿Por qué No lo veo ¿Por qué no lo veo? ¿Qué pedo Por allá Que hay? Sí Ahí debe De estar Arriba El pendejo ¿Cómo se subió? ¿Quién sabe? También había Algo hundido Miren Ahí hay un camino Güey Nos Qué madre Está en el agua El pendejo No mames A ver Ah Está ahí Ya lo vi Ah Que la Verga Chal Hija Con todo Te Te atoras Vales Verga Mira Hija De puta Quiero meterle Unas flechazas Al osito Y este Pendejando En su Desmadre Qué pedo Sigue ahí ¿O por qué No se ve? Ah Porque no está Bien renderizado ¿No? Pues no Le di Ya se debe Haber caído Sí Ahí está Nodando Ya Ah Qué bonito Mamás Ya no me puedo Ir para allá ¿Cómo que ya no me puedo Ir para allá? Ya te vi Ya te vi Vas a estar mamando Ah Cómo verga Ya me cagó La neta Ya me cagó Sus pinches mamadas Ya no se puede Ir para allá Pero ahí hay un camino ¿Ya vieron? Ok No hay nada ¿Tú qué pendejo? ¿Cómo chingados? ¿Por qué se subió Aquí ese güey? ¿O cómo se subió? Ya no puedo Pasar más para allá Ya estoy muy lejos Ok Entonces vamos a poner TCL Desactivamos Aquí nos quedamos Ok No le di Por lo menos Ya se me acabaron Esas pinches flechas Piteras A ver De los Falmer Tengo un chingo Lo castré Lo castré Ah ya se va el puto Y aparte de todo Se va nadando Cabrón Qué pedo Qué hubo Qué hubo las Miren Un chingo celeste Es que ¿Saben qué? Si era por aquí No estoy seguro Sartal A ver Vamos a ver Si era por aquí Anda Yo no estoy seguro Típico Ya se me acabó El gameplay Hace como Siete minutos Y yo le sigo Pero aguantenme Nada más vamos a ver Si está por aquí Si no ya lo terminamos Hasta aquí el episodio Verga güey No creo que era por aquí No Si es por aquí Si si es por aquí Ya me acordé Pero es para arriba Porque por aquí no Ay Puta Bueno amigos Hasta aquí Dejo el episodio Hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Ah Que tu pinche madre Hijo de puta Vean lo que trae Una masa Y un hacha Chale güey Bueno banda Hasta aquí Dejo el episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Bandiuris Bye bye